Stuart pasó, Mecha quedó afuera y Larricks... ¿Cómo salió Larricks, loquillo? Amigo, la mala memoria que tengo. Yo en algún momento, no sé, me habré caído de la cuna de chiquito o algo y tipo, se me fue la memoria. Tengo muy mala memoria. No sé si ganó loquillo o Larricks. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Concepto barrio! Bien, viejo. Las temáticas que le gusta a la gente. Hubito. El misionero, el rapero que a ellos les pide más rito. El hip hop nos mantiene unidos. En mi barrio, que en mi mente son todos bienvenidos. Esa es mi mente. No escucha estilo, escucha en estilo. Eso es algo diferente. Y lo digo acá, frente a todo el escenario. Como en Comuna 13, el hip hop salva las vidas en el barrio. Y por eso agradezco de ser parte de esta cultura que no es en miniatura, que tiene peso. El universo se expande. El universo se expande. Mi único barrio es el freestyle. Y este es un barrio bien grande. ¿Dónde están todos jugando? Todos están haciendo arte. Todos están haciendo hip hop. Esta mierda se comparte. Todos se dejan el cuerpo. Todos se dejan la sangre. No sé si estoy en God Level o estoy en Hip Hop al parque. No sé dónde estoy. En el barrio que compartimos con mis hermanitos el día de hoy. Este barrio se llama God Level. Los jurados, los raperos, los DJs y ustedes. Ustedes son el barrio y yo coincido. Y más cuando agarra el micro Ramiro. Nombra como una 13 por ser el barrio más conocido. Yo a los barrios no los nombro. Yo los camino. Claro, claro. ¡Stuart! Vienen conmigo, tiro y deliro. Te homo rapeas bien, pero no como Ramiro. Perdón si entro real. Saben muy bien que yo tengo sangre de vampiro. Y rapeo con fuerza porque el barrio está contigo. Si es tú, si es tú. No sé si no me incumben. Todo lo que sé que vives, si suple. Ahora yo te dejo en mute. Desde el barrio corazón guerrero. Y los sueños sí se cumplen. Imagínate cómo es mi pana. Yo a barrio no conozco, pero voy mañana. Hubiese ido a la plaza si me invitaban. Pero como no lo hice, llegué igual de la nada. De eso se trata, perrito. Porque vos sabes muy bien que el barrio lo estoy caminando. Tal igual que vos si nos formamos rapeando. Ganar o perder, siempre lo haré improvisando. La respiración no se agota, pero si yo entro en acción. Ahora hay un país que se llama Argentina, que aunque esté a diez mil barrios, sigue gritando mis rimas. Sí, pa, desde Montegrande te la gritamos, pa. En mi corazón en un momento me ilusioné con que, no sé si le pasa esto a ustedes, que dicen ojalá diga esta rima, que una que se te ocurrió a vos, que en este caso se me ocurrió a mí, y es imposible que la diga. O sea, es imposible tener esa conexión mental. Por eso digo, en algún momento mi corazón dijo por favor que lo cite a Nach, que lo cite a Nach, que lo cite a Nach, y obviamente no pasó, diciendo la mejor barra de la historia que es, yo vengo de un lugar donde decían que triunfar era imposible. Nach, otro juzglar en la jungla juzgando a ser libre. Bueno, mi corazón dice, Stuart la va a decir, Stuart la va a decir, y no, claramente no la dijo. Creo que estás fuera de tiempo, pero entro igual y hermano. Si estás fuera de tiempo lo acomodamos. ¿Otro con conceptos? Yo no jodas conmigo, aunque soy hermano. Si me conoces traje cables cruzados. Y vos no estás preparado para hacer lo que tengo cuando abro los labios de hermano. Porque vos sos una máquina, pero ya estás anticuado. En cambio yo tengo el software renovado. Todo lo que me sale es así, y mucho menos lo que me diga este sí. Adentro mío hay pensamientos así, que se escriben solo como en la máquina de escribir. Pero en una hoja blanco. Improvisando, porque así la banco. Es como un guante con el mismo teclanco. Espero que sea del color como el de Michael Jackson. Una máquina del rap. Por más que quieras ganar, no vas a ganar. Teo, vos sabés que como dupla no hay otra igual. Porque a diferencia de otro lo que es real. Él es una máquina virtual. Si está creado será artificial. Si le repito en la cara que lo mío es real. Esta máquina no es hecha nació para improvisar. Yo le doy el corte, el rimar. Hermano, le doy el corte, el rimar. Dame el corte. Esto es lo principal. Que alguien le traiga una máquina de soporte vital. Que no puede, no puede. Y hace como que no la entendió, no la clavé. Pero yo soy una máquina de fe. Él una máquina de arcade y yo el arca de Noé. Ay. 1, 2, 1, 3. Yo soy el Play 5 y tú eres el Play 3. Te apague como un PC. Soy una máquina rapeando y ni siquiera en PC. Te apague. Cables cruzados te los desconecté. Te los desconecté. Azul y rojo son los dos. Ya ni se ven igual corté. 1, 2, 3. Debo rapeando full HD. Full HD. Se ve más realista que películas 3D. Como E. Inteligencia artificial hasta la acomodé. Soy tan máquina NDRAP que me hice un minuto entero rapeando con la E. Amigo, la cantidad de S que se comió Teorema. Qué minuto, eh. Buen minuto, guacho. Buen minuto, Teorema, eh. Me gustaron los dos. ¿Cómo es esto de qué está raro? Vieron que yo dije al principio, no me acuerdo en qué batalla lo dije, pero en algún momento dije lo del logo de God Level que tiene un collar y un signo de pesos. Están viendo mucha pelota el tema de la plata, ¿no? Como está ahí el cartel de los mil dólares. ¿No les suena raro? Como están literalmente los están haciendo competir. Están haciendo mucho hincapié en el pozo de los ocho mil dólares. Me suena raro. Díganme ustedes qué piensan. Metralleta, yo soy una minigun. Ratatatatatata. Si me escuchan los disparos, ratatatatatata. ¿Quién murió? Ya quedó claro. Ya quedó claro, es verdad mi pana. Se preguntan que mañana la respuesta estará mañana. Me hace tatatatata y me dispara con ganas. Pero yo soy una máquina, no me matan las balas. Así no te matan las balas. Eres una máquina y tienes tu conciencia apagada. Está toda formateada. Voy a dejar tu alma reprogramada. Pero no vas a sacar mi memoria porque quedarán recuerdos viviendo desde Colombia. Y vos que solo es una copia me desconecta los cables. Ahora tengo memoria propia. Ahora tienes memoria propia. Como en Apple, una fotocopia. Ahora tienes memoria propia. La copia de la copia de la copia de la copia. Esa vieja es verdad. Está todo bien, no la deberían ni gritar. Otra vez con la Apple. Falta que me hable de app. Nombró todas las máquinas para ganar 4K. De máquina de entel, claro que tengo el plan. Y me sobra, me mora, rap. No es la manzana de Apple, es la manzana de Adán. Es la manzana de Adán. Y yo soy el golpe de Kratos, prepárate pa' tragar. Te va a intoxicar. Yo soy la falta de aire porque Stuart te va a ahogar. Porque Stuart te va a ahogar. Pero solo rapiando me hace respirar. El rap me hace respirar. Porque la poesía me da energía vital. Te da energía vital. Pero yo soy esa chispa y te la acabo de sacar. Mucho menos si es real. A mí la chispa me da vida porque soy Optimus Prime. Porque eres Optimus Prime y yo soy el freestyler más óptimo que hay. Soy el más óptimo que hay. Mato a Megatron solo de un puro Pushline. De un puro Pushline, qué triste. Todo lo que dijiste me resulta un chiste. Ahora te quedaste triste. El más óptimo que hay, pero el más lógico que existe. Teo, ¿no? Teo, réplica. Buena bataza igual, buena bataza. Muy reales los dos. A Stuart lo banco a muerte, amigo. A Stuart lo banco a muerte. Teo es un rey. Teo es un distinto, boludo. ¿No les hace ruido el tema de eso y de la plata? Dos réplicas. Dos réplicas. Un Teo. Sí, está bien, está bien la réplica, ¿eh? Porque para mí estuvo mejor Teo, pero... No sé si para llevársela directa. Me hace ruido el tema de la plata, boludo. No me parece mal que blanqueen cuánto gana un freestyler que gana una competencia. Para nada mal. Toda la gente que está acá sabe que gané mi puesto Y que llegué volando, pero con lo puesto Sabiendo que está todo bien, ya veo un vuelto Despojando mi buena, deja el problema resuelto No hay problema resuelto, menos en un logaritmo Máquina mental, hackeo mi mecanismo Hackeo hasta hacer contorsionismo Viniste con lo puesto y te vas con lo mismo Obvio que me voy con lo mismo Está todo bien lo que me dice el himno Él dice que está hackeando su mecanismo Él sabe que viene fallado, entonces se hackea él mismo Hago como que fallo yo mismo Porque yo soy un mago Trucos de ilusionismo Es pa' jugar con tu egocentrismo Y hacerte creer que entiendes mi mecanismo Un mecanismo como si fuera real Ahora va a perder y lo voy a derrotar La victoria está y ahora no está Nada de ilusionismo, esto es magia real Nada de ilusionismo, esto es magia real Estoy al medio del círculo que comienza el ritual Eso sí es magia real Pero yo no hago magia negra, hago magia celestial Sí, vos haces magia celestial Eso vengo del cielo y te lo vengo a gritar Vos te paras en el medio porque empieza ritual No digas mi nombre en mis veces porque me vas a invocar Te voy a invocar Toma mil veces, te voy a invocar Se la paró, se la paró 1, 2, 1 ¡Stuart! Tomaste mi nombre frente al espejo Y por primera vez recibiste buenos consejos Buenos consejos, sigo Eso es porque en el espejo estaba hablando conmigo Me dice que estás haciendo Ramiro ¿Por qué decidiste eliminar a un amigo? Yo estoy hablando con mi mente Estoy hablando con mi presente Yo hablo tanto con mi mente Que antes no me conocía Y ahora sí completamente ¡Se acabó! ¡Se acabó! Un nivel superlativo, amigo Un nivel superlativo Superlativo Se la pueden llegar a dar a Stuart por haberla parado Pero me parece que Teo estuvo Daría réplica yo Réplica de vuelta ¡Qué nivel, amigo! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Teo, Teo, protagonista total, boludo Después el batallón que hizo con Chase Va y hace otro batallón contra Stuart Por favor, el amor de Dios Por el amor de Dios ¡Tres, dos, uno! ¡Te adoramos! Mirá vos, eh Espectacular Espectacular, batallón Teo está muy encendido, bludo Está muy encendido Tiene ganas de ganarla Tiene ganas de ganarla, guacho ¿Hay un ruido para Stuart o no? ¿Hay un ruido para Stuart? Muy represento, Stuart Muy represento Muy represento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!